Te lo dice el sicario, Monkey Blah, en los mineros, ¡no te hagas! Baja esta vaina por los más ranqueados. Te lo dice el sicario, Monkey Blah, en los mineros, ¡no te hagas! Te lo dice el sicario, Monkey Blah, en los mineros, ¡no te hagas! Te lo dice el sicario, Monkey Blah, en los mineros, ¡no te hagas! Te lo dice el sicario, Monkey Blah, en los mineros, ¡no te hagas! Te lo dice el sicario, Monkey Blah, en los mineros, ¡no te hagas! Te lo dice el sicario, Monkey Blah, en los mineros, ¡no te hagas! Te lo dice el sicario, Monkey Blah, en los mineros, ¡no te hagas! El prensado, 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 ¿no te hagas? No te hagas mami, yo sé que yo te gusto, pila, a ver que es lo que Yo soy un delincuente, yo lo he pasado todo en la calle Yo me quiero estar quieto contigo para que esté clara de huevo mami Oye que es lo que, yo estoy cansado de todo Ellos están hablando y a mi no me dan ni por los tobillos Yo soy demasiado desacatado Llegate y llevarte tu corazón Mírate de la gente, así también como soy Con mis asuajes, con mis lenguajes de calle Baby no te pare a lo que la gente abre Y pienso en ti, que quizá conmigo tú seas feliz Quizá con vos no, tú no encuentres El amor que no para que a mí En cualquier lugar que esté sobreviviré Permaneceré entre el odio y la maldad Aquí no hay bondad, no existe una felicidad